Ya, vamos a ir donde la abuelita ¿Dónde la abuelita? ¿No quieres ir donde la abuelita? ¿Por qué? No me gusta ¿Por qué no te gusta? Si es tu abuelita ¿Vas a ir a ver tu hermanito Anthony? Ya, entonces ¿qué quieres? Jenny Jenny ahorita va a venir, viene una amiga Llamo a tu casa Sí, yo vine de ahí, no vine, no está ahí Yo quiero en tu casa Ya, párate bien, párate bien ¿Y qué Mary va a hacer? Que te pegue ¿Mary me va a pegar mucho? Sí ¿Cómo me va a pegar? ¿Cómo me va a pegar Mary? ¿Con qué? Con correr Y dónde está la correa ¿Qué parte de ella? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque Ya, ya, ya Ya, caramba ¿Por qué? Hic identified A ver A ver A ver